Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Le damos la bienvenida a la charla que tenemos programada para hoy, Entornos Productivos Responsables, a cargo de la arquitecta Katrin Thomas. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Por otra parte, las consultas que tengan, por favor anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano, yo con todo gusto les activo el micrófono. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista. Ok. Katrin Thomas es graduada con honores en el 2020 gracias al proyecto titulado Entornos Productivos Responsables, el cual le abrió la puerta a muchas oportunidades. Katrin siempre se ha interesado por la arquitectura sostenible. Fue parte de varios concursos internacionales de sostenibilidad en el diseño y también un concurso de HP donde buscaban fomentar el ingreso económico de una comunidad comprometida de alguna manera. Ha trabajado en varias firmas de arquitectura en Costa Rica, como OPB, DALAP, HOP y PLOP. El año pasado se mudó a Estados Unidos en búsqueda de aprender nuevas herramientas que se alineen con los valores dentro de la arquitectura e intereses personales. Ahora bien, le doy la palabra a Katrin Thomas para que inicie su conferencia. Gracias. Hola, mucho gusto. Ahorita pongo la cámara. Bueno, el proyecto tiene dos nombres, que es el Corredor de Purificador de Mangras de Punta Arenas o Entornos Productivos Responsables. Desde pequeña he sido súper amante del mar y ahora de grande entiendo el valor que tiene. También entendí que nosotros los arquitectos como los ingenieros tenemos el poder de no simplemente hacer un edificio, sino que vamos a hacer remediaciones ambientales y que hay muchas maneras de mejorar la calidad de vida. Según el panel intergubernamental del cambio invernadero, el océano ha disminuido un 93% del efecto invernadero y eso hace que los corales se vean afectados. Un cuarto de las especies marinas dependen de este y los abecitos coralinos son solo el 0.02 de todo el océano. Básicamente lo que pasa es que cuando absorben este calor entran en estrés y liberan las algas. Por ende no pueden hacer fotosíntesis y básicamente se mueren. Entendiendo esto, me puse a investigar un poco más la relación de los corales con la Tierra y me di cuenta que tiene un aliado súper fuerte que son los manglares. Básicamente en esta secuencia vamos a ver un par de comparaciones de ausencia y presencia de manglar dentro de los ecosistemas o los recorridos que tienen los corales. En la primera imagen se puede ver cómo con la ausencia de los manglares no existe un circuito fluido. Básicamente los manglares funcionan como un espacio de reproducción y es como el lugar donde se quedan las especies juveniles. Con la ausencia o sin manglares básicamente no existe este espacio de protección. Sí, no hay permanencia. También esta es una comparación de los desastres naturales que vienen desde el océano y cómo funcionan los agresivos coralinos y los manglares como a vera natural. En la primera imagen básicamente no hay corales y se ve cómo no se detiene la fuerza del océano o digamos que el tsunami si fuera así. En la imagen de abajo se puede ver cómo básicamente gracias a los avesis coralinos y a los manglares existe esta protección que también evita la erosión que es lo que estamos viviendo últimamente. Y por último está esta barrera natural que es desde la tierra que básicamente los manglares funcionan como filtros que es lo que también está pasando mucho. Ahora llueve tanto, estamos impermeabilizando las costas y no existe este filtro que limpia y purifica las aguas. Entonces termina todo en el mar, se hace una nube de desechos y básicamente todos esos coralitos no reciben sol, no pueden hacer fotosíntesis, por ende se mueren, por ende se mueren las especies. Entonces, bueno, en la imagen de abajo se ve cómo es que los manglares funcionan como aliados y básicamente le liberan nutrientes y le dan de comer a los corales. Está esta frase de un pescador tailandés que dice que si no hay manglares el océano no tiene significado, es como un árbol sin raíces, los manglares son la raíz del mar. Costa Rica, gracias a Dios, es demasiado bendecido, tenemos demasiados ecosistemas superpoderosos y creo que uno de los más ricos en vida y es increíble, son los manglares, son ecosistemas costeros, almacenan el carbono, tienen una diversidad biológica y funcionan como alimento y refugio para especies terrestres y marinas. Espero, ahí después me respondes si quieren, pero me gustaría creer que ustedes han estado uno, a mí me pasó cuando fui al de Manzanillo que no tenía idea que era uno y si es. Entendiendo esto, me puse a investigar un poco más y traté de ver cuáles eran los manglares más críticos de Costa Rica y me encontré el manglar de Punta Arenas, está en el Golfo de Nicoya. Me puse literalmente en Google Maps a leer un poco y a ver qué estaba pasando y fue un punto muy alarmante, esa mancha anaranjada de la agricultura. Según la FAO, somos el consumidor número uno de agroquímicos con 51.2 kilogramos por hectárea y el que le sigue es Colombia con 16. O sea, es una desproporción y el territorio que tenemos versus el de Colombia es increíble. El manglar de Punta Arenas, los de 5 de las especies dependen de él y hace 70 años el manglar medía 4 kilómetros, ahora mide 400 metros. O sea, se ha ido disminuyendo bastante. También me parece importante recalcar que muchos tiburoncitos, que son muy valiosos, vienen aquí a desovar y continúan su siliquio y después se van a la isla. Y constantemente siguen eso. Este punto blanco, esa islita que ven ahí, es una comunidad que se llama Itaya. Y tiene, bueno, esto fue hecho en el 2020, entonces ya tiene sus añitos, pero bueno. En 1822, perdón, había 1822 habitantes en ese momento y básicamente es un asentamiento bien crítico económicamente. Este es el puerto y sí, están aquí bien aislados. Todo esto es monocultivo de caña. Esto es algo muy normal para ellos. Los habitantes les llaman la nieve negra y básicamente lo que hacen es que van brincando de sinca en sinca, quemándola para resembrar la caña. Aquí, ahí atrás de ese fuego está la comunidad y esto es desde el puerto. O sea, sí se ven bastante afectados. Esas partículas obviamente viajan por todos lados. Y por eso es que pasan estas cosas. O sea, los agroquímicos lo que hacen es que le generan presión al manglar, no permiten que exista ese proceso natural que el manglar hace, que lo que hace es básicamente purificar las tierras y frenar esos sólidos. Entonces, hay agroquímicos que viajan por cielo, suelo y subsuelo. Está la quema y está todos los desechos que nosotros libramos más la impermeabilización del suelo. Entonces, obviamente, se van a ver comprometidos. Por otro lado, está este cuadro comparativo de un deterioro del manglar del 2011 al 2019. El mangrar se ha disminuido un 31%. La comunidad ha crecido un 0.6% y la caña ha aumentado un 6.8%. Esto es un análisis que hizo el SINAC de la inversión que podría hacer un manglar si se utilizara de forma correcta y consciente. Yo lo que hice fue grabar las hectáreas del manglar de Punta Arenas y hice un aproximado de cuánto podría ser el total que el manglar de Punta Arenas podría darle a la comunidad si lo usaran de forma correcta y responsable. Y son 12.821.000 colones al mes. Eso es un montón. Esto por medio, bueno, aquí se ven todos los distintos servicios. Puede ser, o sea, hacen hasta shampoo y el turismo, que gracias a Dios somos muy bendecidos de que la gente va a visitar el país. El proyecto se divide en tres fases. Está la parte económica, la parte de educación y la parte de diversión. Según el INEC, ellos ganan 800.000 colones por año por casa, con un estimado de cuatro personas por casa. Su ingreso principal es la pesca y la agricultura. Y, bueno, arriba lo que hice fue hacer como una comparación con lo que podrían ganar anualmente por hectárea, gracias a manglar. Esto obviamente hace que acudan a la pesca ilegal. No sé si saben qué es el tiempo de veda, pero hay momentos para pescar. Y cuando hay tiempo de veda, hay que dejarlos y respetar su ciclo para que puedan reproducirse y que no sean los juveniles los que uno pesca, sino que sean los adultos. Esto, la comunidad... ¿Yo puedo? Ah, wow. Ok. La comunidad es bastante unida y según el cálculo del INEC, básicamente al mes una casa tiene de ingreso 61.000 colones. Y esto provocó que la comunidad se uniera y hacer como un tourcito dentro de ella. Y lo que hicieron también en su mercado. Entonces ahí lo que podemos ver son productitos que ellos venden. Sí, dentro de este tour. Está la educación en Pitaya. Este es un rótulo que tenían en la escuela, que me parece súper lindo. Creemos que ser diferentes está bien. Federico Cartín menciona que uno nace siendo condicionado con su entorno. O sea, si uno crece viendo caña y viendo pesca, eso es lo que uno va a aspirar a hacer. Hay una entrevista en YouTube, si quieren buscarla, y son jóvenes tratando de recaudar fondos para construir un espacio donde puedan tener campus y poder tener herramientas tecnológicas que no sea solo la escuela. Y para la parte de la diversión, básicamente esa plaza que ven ahí es el punto de encuentro. Solo hay dos buses que pasan por Pitaya y es uno en la mañana y uno en la tarde, a la 1 p.m., si no me equivoco. No existen espacios de reunión y no hay nada que hacer. O sea, eso es lo que hay. Esa banquita la pusieron y es como el evento de la plaza. Esto me hace cuestionarme y tratar de entender si puede un ecosistema de un manglar y una comunidad humana formar un entorno productivo responsable. ¿Dónde predomina un cultivo de uso extenso? Este es el límite entre la comunidad de Pitaya y el manglar. Es un desierto y da miedo. Es basura, no hay nada más que un par de huellas de alguien y este barrial no existe nada. Hay una cerca de un lado y eso es todo. Como concepto, existe un manglar y una comunidad que son polos opuestos. Esta comunidad está haciéndole presión al manglar y hay un límite inhabitado que acabamos de ver. Entonces el plan es hacer un tejido por medio de un límite difuso respetando el terreno y que exista un punto de partida con un circuito por medio de la ortogonalidad. Generar un sendero que tiene articuladores y que exista un conjunto. Eso gris que ven ahí es una calle que ya existe y básicamente es el acceso principal que es por medio del manglar que es del lado del puerto. Básicamente me enfoqué en generar un límite difuso, habitar este espacio y generar una relación entre manglar y la comunidad. Y en temas de arquitectura lo que quería era buscar la adaptabilidad, disfrutar y sacar el provecho de la luz natural y buscar esa relación inmediata con la naturaleza, básicamente celebrarla. Está esta frase que es de un arquitecto, Sou Fujimoto, que dice Mientras su forma se desvanece, la arquitectura va a continuar existiendo. Es como una nube, el límite entre la dentro y el afuera crece de forma ambigua. Después busqué tres ejemplos de proyectos que me ayudaran a entender ese límite difuso. Está este de Jan Noel, que básicamente lo que hace es abrazar la naturaleza y por medio de llenos y vacíos y transparencias juega o confunde al usuario. No lo vas a entender a uno si está adentro del edificio o afuera, por la ventana de los reflejos. Después está este de Sou Fujimoto, que juega con una modulación y básicamente esa modulación es habitada. Hay un límite, sin embargo no existe una barbara visual. Y toda la estructura es, o sea, uno puede caminar sobre toda la estructura. Y por último está el orfanato de Amsterdam, que este me ayudó un montón con la modulación en planta. Básicamente esto me ayudó a estructurar el proyecto. Él juega con proporciones y con llenos y vacíos dentro de los espacios para permitir la entrada de luz y básicamente las diagonales por medio de la ortogonalidad. Como fundamentos está un límite si quiere habitar, y esto va a ser por medio de llenos y vacíos. Y ese límite difuso se va a atacar por medio de enmarcar la naturaleza, una modulación, una transparencia y una ausencia y presencia de materialidad. Por otro lado, otro tema súper importante de este espacio es que hay 14 cloacas que están siendo desechadas en este manglar, más los agroquímicos. Entonces me parecía esencial y era un pilar muy importante tratar las aguas. Era buscar un filtro que me ayudara por lo menos a disminuir algo o a facilitar el proceso natural del manglar. Entonces incluí e investigué un poco sobre estos tratamientos de agua. Se llaman ecotanques. Es acuacultura. Estos primeros tres tanques son biopurificadores y después de estos tres son ya con vida. Son anaeróbicos y aeróbicos y aquí al final, después de un largo proceso, pueden existir o existe un espacio para granja de peces y moluscos. Esto con el fin de darle el espacio y dar un punto más de ingreso económico a la comunidad. Y es súper importante, como el Parque Nacional Guayao, la luz, el sol está ubicado estratégicamente para que reciba más sol. Aquí se ve un poco de cómo es en el proyecto. Ahí arriba ya están pescando y de ahí la idea es que puedan llevarse el pescado y comérselo fresquito. Como puntos de diseño, la parte de la economía está el mercado, aumentar la pesca artesanal, va a haber un restaurante, un espacio de investigación y los ecotanques que acabamos de ver. Como la parte de educación, está un espacio para capacitar a la gente de la comunidad y gente de afuera. Un taller de manualidades, generar un pensamiento crítico para la comunidad y darle conciencia al manglar. Y como parte de diversión, la idea es que exista un espacio adaptable para actividades nocturnas, una ciclovía que es de sendero y estos espacios que se adaptan a la necesidad. El programa es, en el económico está el mercado, el taller, el mercado, el restaurante y el glamping, perdón. En la educación está el taller y el mercado y en la diversión está la parte del mercado que es adaptable y la ciclovía. La materialidad es material de la zona y esto, básicamente, aquí va a estar el proyecto. Esta es la calle que corta el manglar. Le diera que fueran materiales amingables con el entorno. Hay muchas regulaciones y sería muy hipócrita de mi parte tratar de hacerle un favor a manglar y mover tierras y poner material impermeable. De eso no se trata. Entonces, trate de buscar formas de cómo caer en la tierra sin tener que dañar el ecosistema existente. Está el gavión, que es una de esas piedras que acabamos de ver, piedra del río. Lo que me gusta del gavión es que es algo rígido, sin embargo, es permeable. Entonces, permite adaptabilidad de la naturaleza. Básicamente, este gavión se va a sentar sobre la tierra y va a permitir que la naturaleza se acople a ella. Por otro lado, está la madera manú, que es resistente a la humedad y va a ser la estructura de todo el proyecto. La madera de plástico reciclado, que es para el piso. La caña brava, que es para la envoltura. Y la lona textil, que es ligera y flexible. Esto es con el fin de que se pueda cambiar, si es necesario. Básicamente, todo esto puede ser sustituido por la gente de la comunidad. Como parte estructural, está la modulación. Lo que hice fue hacer una grilla de siete varas por siete varas. Y el punto partida es la cafetera. Y de ahí arranca el perímetro del proyecto. Aquí se ve un poco mejor. Este es el circuito. Y básicamente, lo que hice fue respetar el borde del manglar. Como existen diagonales que rompen con la grilla, lo que hice fue que ensanché en los puntos críticos donde existe este roce de direcciones. Lo ensanché con más espacio para que exista ese flujo constante. Aquí se ve un poco de cómo funciona esa modulación en planta. Esos vacíos es porque hay vegetación o monumentos o espacios de contemplar. La estructura está en estos cimientos que son fundación equivalente. No sé si lo han escuchado, pero básicamente es como la estructura del manglar. Ellos funcionan como equipo. Uno solito no funciona. Básicamente es agarrar la madera, clavarla y por un proceso de falta de oxigenación, se petrifica. Entonces, casi que se convierte en piedra. Esto es un buen tiempo ahí abajo. Y eventualmente, como trabajan en equipo, lo que están haciendo es generar un gran cimiento. Estas piernas se compactan entre sí y amargan. Estas son un poco de las uniones, que es nada más taquillos de madera con goma. Y la parte de la cubierta es el gavión. Se juega con distintas posiciones para obviamente contravestar el peso. Y la cuerda es una cuerda lo que sostiene acá y nada más va contra peso. Básicamente cae. Esto no está sosteniendo o soportando nada metálico ni nada madera. Ellos funcionan como elementos solitos cada uno. Aquí se ve un poco mejor el gavión, el mecate y la lona. Y nada más esto cae. Aquí se ve un poco cómo funciona esa estructura del gavión. Y bueno, aquí se ve cómo están las columnitas, las vigas, el piso, la estructura que funciona independiente a el amortiguador. Esto es como un híbrido entre lo ambiental y lo constructivo. La mayoría de los módulos tienen este vacío en el medio que funciona como una cortina. Entonces cuando llueve va a haber una cortina de lluvia y se hace sola y la cortina de luz. Y es recolectada por una vejilla y básicamente va a los tanques de agua. Esto es un poco de lo que pasa sin el amortiguador, que son esos gaviones. Esto es con la ausencia del amortiguador y esto es lo que pasa con el amortiguador. Es bastante la diferencia. Y aquí se ve un poco mejor. Estas son las horas más críticas, que son las 12. Y básicamente lo que hay es nada más una cortina de luz que va a dar al otro. Entonces básicamente pinta el espacio. Aquí se ve un ejemplo de cómo es ese amortiguador. Entonces están los árboles, están los cimientos o la fundación equivalente, perdón. Y el amortiguador, que básicamente abraza y enmarca los espacios. Entonces aquí está la comunidad de Pitaya. Este es el ingreso principal. Aquí está la calle y si no es por este lado que se viene. Entonces el proyecto tiene dos ingresos principales. Esta es la ubicación del proyecto. Aquí está la cafetera. Aquí abajo está el manglar. Aquí arriba está la comunidad. Y este es el circuito. Aquí hay dos estanques. Acá ve, busqué las quebradas más predominantes y ahí es donde están ubicados. Esta es la planta conjunto. Entonces este es el ingreso principal. Y ahí se ven los distintos módulos. Está el ingreso por la comunidad, que se ve acá. Y en la parte del manglar, ellos le llaman el melleno, que básicamente tiraron piedra al manglar. Entonces la idea era hacer como un puerto ahí, que sea un poco más formal oficial. Hay área de parqueo y área de descarga para el restaurante. Entonces aquí está un isométrico, o sí, un ejemplo, un videíto de los distintos programas. Está el punto de servicio, el taller, el mercado, el restaurante, punto de servicio y el blanking. El mercado es la entrada principal. Esta es como la recepción. Y la idea era crear este punto visual lineal enmarcado por los gaviones, tratando de dar ese enfoque monumental dentro del espacio. Esos gaviones, esta pared es altísima. Entonces es como que se siente esa presencia. De este lado, aquí están los ecotanques, al lado izquierdo, perdón. Entonces si la idea es que sí existe esa conexión visual y empezar a jugar desde ya con la educación del tratamiento de agua. Este es un espacio que la idea es que funcione, sí, como un área de capacitación, pero también que funcione como el mercado o esto se puede abrir completamente, entonces que funcione que ponen un proyector, entonces que exista cine o lo que sea. Y aquí abajo hay como un play, una sección lúdica como para jugar con los gaviones. Esta es una foto del mercado. Ahí se ve cómo el espacio se abre y esa cortina de luz y la parte mental del espacio. El modulito interno tiene estas celosías en el techo que funcionan para la ventilación y tienen... Uy, para que no se metan los bichos, se me fue el nombre. Este es otro ejemplo, la caña brava se juega con horizontales y verticales para dar ese amarre con la canasta de los gaviones. Esta es una sección, se ve cómo los albeostres van amarrando todo y cómo la fundación equivalente. Es súper importante que esté toda en conjunto. Y bueno, cómo el amortiguador externo funciona como esa capa principal y después está la parte interna. Esta es una sección longitudinal y sí, se ve cómo esa relación con la vegetación. Este es el taller. Hay un espacio de manufactura y existe otro espacio de laboratorio que es para la investigación de los ecotanques. Y siempre manteniendo esa rejilla para recolectar agua. Esta es una foto del ejemplo. Aquí están los ecotanques al final y se ve cómo está esa ausencia y presencia de materialidad. Después están los puntos de servicio. Estos son los únicos, hay dos, son los baños. Y son los únicos que no tienen ese vacío en el medio, sino que básicamente es atrás que cae el agua. Obviamente todo no tiene las medidas de las regulaciones que se piden. Y bueno, sí, aquí se puede ver que existe esta estructurita que amaba el mecate y donde cae el agua del otro lado. Está el restaurante, que de nuevo es lo mismo. Está el área de cocina, aquí está el acceso para el punto de descargue y la rejilla. Y hay una terraza que aquí de este lado está en los ecotanques. Entonces básicamente es pescar y llevarlo a la cocina y comerse el pescadito. El restaurante, bueno, todos los muebles nacen del mismo concepto de los aviones. Y sí, ahí está la terraza que es con un mirador directo a los ecotanques. Y por último está el ramping, que la idea es que sea un espacio para los biólogos, pero también la gente que desea quedarse como otro ingreso económico. Hay varias modulaciones. Esto se abre y tiene una conexión hacia maglal. Esta es una foto de cómo se vería. Entonces están los ecotanques, se ven los amares. Sí, es esa ausencia y presencia de materialidad. Este es el acceso principal. Yo propuse que existieran canastas simplemente vacías, nada más para jugar con esa ambigüedad, ese límite de difuso, que es un concepto principal. Y esto es una vista desde el mercado, que es el punto de remate. Estos son los ecotanques y lo que pasa con el manglar. Y la gente celebrando y dándole valor al manglar y respetándolo. Esto es qué pasaría si llueve. La idea es que aquí se esté recolectando el agua, que estos sean los puntos de rotulación y que existan estos espacios para contemplar. Esto es parte del recorrido, parte del sendero. Y por aquí atrás se ve un espacio de contemplar o monumental, que son estos. Que es como estilo ruina para pausar ese recorrido. Aquí otro ejemplo. Este es el acceso desde el manglar hacia el mercado. Y bueno, aquí están los manglares y básicamente se entiende que funcionan estructuralmente similar. Tienen esa misma distribución de carga. Este es el acceso o el camino hacia el restaurante. De nuevo, una entrada monumental. La idea es que se sienta esa presencia. Este es otro espacio de contemplar. Y bueno, nada más como para ir cerrando. Según el cálculo, bueno, el ingreso económico inicial, mensual, que había dado el INEC, más 46 mil colones, que son el cálculo por casa del SINAC, más 28 mil, que es lo que aproximadamente daría como ingresos sin esfuerzo del proyecto en sí. Esto es 136 mil colones al mes por casa. Y esto es sin vender productos. Entonces, la idea es fomentar el emprendedurismo y la pesca artesanal. En la parte de educación, bueno, dar nuevas posibilidades, volver con esa condición de pesca y caña, generar nuevas conexiones y turismo, y dar un pensamiento crítico. Y en la parte de diversión, que es la última de estas fases, es devolverle a la comunidad, a la calidad de vida. Entonces, el proyecto lo que quiere es dar un entorno productivo responsable entre la comunidad y el manglar. Desde la comunidad hacia el manglar es dar valor y conciencia de la importancia de la existencia de este ecosistema y hacerlos entender también que sin el manglar no hay barrera protectora, no tienen como, no hay protección y no tienen ese ingreso económico que podría haber. Y termino con esta frase que es de John Todd, que dice que es posible crear en el paisaje una sucesión de actividades humanas y económicas que reflejen las ecológicas. Muchas gracias. Le damos las gracias a la arquitecta Catherine Thomas por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien tuviera una consulta, puede anotarla en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. Mientras se animan a hacer preguntas, voy a pasarles la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y tal vez Catherine pueda dar unas palabras de cierre. Sí, no sé qué decir, pero claro. Sí, no sé qué decir, pero claro. Sí, el plazo estimado, aquí estoy viendo las preguntas. La idea es que funcione por fases, Luis. Entonces, inicialmente es que se haga el primer módulo, que es el mercado, que es este que se adapta. A ver, esto siempre es sumamente estimado, pero el plan era que esto estuviera en un año. Y de ahí la idea era también que este ingreso le alimentara al segundo módulo, a la segunda fase, que es la parte del taller y el punto de servicio, que es el maño. Y los gaviones, Daniela, funcionan como baldera natural o amortiguador. En puntarenas la humedad llega a 100% y se pone bien cochino ahí, la verdad. Entonces, la idea de... Sí, me voy a devolver. No sé si usted está ahí, pero bueno, me voy a devolver para aquí. Sí, esos gaviones básicamente son la capa o el cascarón que protege del calor. Aquí, sí. Voy a ver la parte donde está como el análisis de la radiación. Acá. Sin los gaviones, es todo lo que pasaría. Básicamente están muy comprometidos con el sol. Y los gaviones lo que hacen es nada más como una cortina o como... Sí, una cortina. Aparte de que funcionan como corredores biológicos. O sea, sirven para niditos, para de todo. Y palabras de cierre, Hernán, no, no. Gracias. Sí, creo que si sirve de algo, es importante serle fiel a lo que uno quiere hacer. Y si es aprovechar la naturaleza, entonces ojalá que ustedes tengan las herramientas para hacerlo. Nosotros que somos personas que construimos, básicamente somos los que más destruimos el entorno. Entonces, ver cómo podemos tratar de una forma consciente de volverle a la naturaleza. Ya. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Muchas gracias a la arquitecta Catherine Thomas por compartir con nosotros esta presentación que está súper interesante. Recordarles que está siendo grabada, ¿verdad? La pueden consultar o bien comentarles a conocidos y demás que si quieren verla, estará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Y sin más, entonces damos por finalizada la charla de esta noche. De nuevo, muchísimas gracias y tengan muy buenas noches. Gracias.